Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria Desgastaremos el silencio y las palabras Si en lo escondido, tu voz no clama Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro Con el hermano que la ofensa puso lejos Si tú no enciendes de nuevo al fuego Pero si vienes a recrearnos Y con un soplo, das vida al barro Como un artista, irás plasmando Un rostro nuevo, de hijos y hermanos Por eso ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven